Un relevamiento nacional, 9.500 personas están en situación de calle. Son números que duelen, que los vemos permanentemente en Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país también, porque como decía recién, es un relevamiento nacional. Germán, tenés más información. Exactamente, este relevamiento se hace en la Ciudad de Buenos Aires y en las 10 ciudades más importantes del país. Y así como decías, se detalló que hay 9.500 personas en todo el país, en todas estas ciudades, viviendo en la calle, ¿está bien? De estas 9.500 personas, 8.000 son las que viven en la Ciudad de Buenos Aires, ¿está bien? No es tan normal en el interior, digamos, básicamente vivir en la calle como lo es en la Ciudad de Buenos Aires, claramente por concentrar la mayor cantidad de gente y por concentrar mucha actividad económica, por lo cual hay muchas personas que, en vez de vivir, por ejemplo, en un barrio de emergencia en las afueras, de la Ciudad prefieren venir a la Capital Federal, en donde encuentran más facilidades para acceder a alimentos o alguna changa o, por ejemplo, a pedir plata en la calle y con eso poder comer, ¿está bien? Estamos hablando de que en el resto del país, en las ciudades más importantes, en el Rosario, Mar del Plata, en Tucumán, hay 100, digamos, hay 1.500 personas que viven en situación de calle, ¿está bien? Y 8.000 se concentran en lo que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires. No, y el dato de los niños, ¿no? De los niños y de las mujeres que viven en situación de calle, ¿eso es lo que más entristece? Se suman, se suman niños, claro, claramente, se suman los niños y mujeres, que hay un montón, digamos, viviendo en esta misma situación, a este número que engrosa y que aumentó, recordemos, más o menos en la Ciudad de Buenos Aires, teníamos hace un año 6.000 personas, ahora ya contamos con 8.000, según lo que es este relevamiento, ha aumentado mucho en el último tiempo. A nivel cifras oficiales, desde el Gobierno de la Ciudad se planteaba que había 4.500 personas viviendo en situación de calle, pero bueno, había, digamos, mucha controversia con el tema del censo que se había llevado adelante, este censo del cual estamos hablando lo lleva adelante las organizaciones sociales, y habrá de que tenemos 9.000 personas viviendo en situación de calle en todo el país. Gracias, Germán.